En Chiapas le han quitado la vida a 11 operadores del transporte público por oponerse a pagar las cuotas que establecen grupos delincuenciales, lamentó Berzahín Miranda Borrás, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado. En este momento lo que sé, oficialmente, por lo dicho por nuestros compañeros, son 11 entre transportistas y operadores que han sido lamentablemente asesinados, que han perdido la viuda, quienes no pagaron la exigencia de los grupos delictivos de pago de derecho de piso. El líder transportista refirió que son cuatro las zonas carreteras que tienen identificadas como focos rojos en Chiapas. La que más recientemente se sumó fue la de la costa, donde se registró el enfrentamiento a balazos en Jiquipilas. En la autopista, o costó contra las Chiapas, posteriormente se vino el conflicto que teníamos en las zonas indígenas, sobre todo en la carretera de San Cristóbal Palenque, pero posteriormente se vino, y con mucho mayor auge, la zona fronteriza y lamentablemente en la zona costa que se han generado ya varios asesinatos. El norte alcanzó a Chiapas, lamentó Versaín Miranda, y confió en que el Estado mexicano esté poniendo atención en la entidad para frenar la ola delictiva. No nos había tocado vivir lo que estamos viviendo en estos últimos momentos. Afortunadamente, tenemos entendido que la federación ya está haciendo su trabajo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. www.adun.com.br Gracias.